Y ya estamos en comunicación con Dante Morini, concejal de Juntos en el partido de Berazategui y precandidato a intendente. Dante, bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. Hola, buenas tardes Sergio. Un saludo para toda la audiencia, un saludo también para el personal de la radio. Bueno, muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, siempre que hablo con algún concejal de algún distrito me interesa mucho saber cómo son esos consejos de liberante, cómo es la convivencia política, cuántos integrantes hay allí en el de Berazategui. El consejo de liberante de Berazategui tiene 24 concejales, de los cuales actualmente 17 responden al bloque musista-kinerista y 7 concejales respondemos al bloque de Juntos. Bien. ¿Qué difícil es esa convivencia, digamos? ¿Cómo hacen o cómo haces, no sé, con algún proyecto de tu autoría como para que pase esa mayoría? Sí, realmente se hace difícil el trabajo. Nosotros lo que prácticamente estamos logrando en realidad con los proyectos que hemos presentado y muchos es que por lo menos ponemos en la mesa de discusión nuestras ideas, nuestros objetivos. No conseguimos, obviamente, en general, en la gran mayoría de los casos, que se traten porque directamente ellos con la mayoría automática aprueban todo lo que viene del Ejecutivo Municipal y eso hace, obviamente, que no miren a una oposición. Todos los que son proyectos en mejora para un barrio, por ejemplo, un asfalto, o arreglar un pozo de agua, etc., en general sale por unanimidad porque nosotros hacemos una oposición constructiva. Ahora, todo lo que es rendición de cuentas, presupuesto, o contrataciones directas sin licitación, lo aprueban ellos con la mayoría y nosotros votamos en contra. En general se dan esos... Hay respeto, en general, en las sesiones. Algunas veces hay alguna discusión acalorada política, pero no pasa desde ahí. Vivimos en democracia y, en realidad, con una mayoría del oficialismo. Y es difícil desde la oposición porque, como te dije antes, no se trata nuestro proyecto, lo que hemos presentado y muchos, como, por ejemplo, Defensor del Pueblo, Plan Integral de Seguridad en Berazategui, habilitaciones gratuitas para los comerciantes, exención de tasas en la época del COVID, declaración de emergencia sanitaria por falta de agua, todo ese tipo de proyectos no conseguimos que los traten, pero por lo menos hemos planteado en la mesa de discusión política nuestro punto de vista para Berazategui. Bien, estamos hablando con Dante Morini, el ex concejal de Juntos en Berazategui y precandidato a intendente. Bueno, preguntarte, ¿cómo te decidiste o por qué querés ser candidato a intendente? ¿Y bajo qué línea vas? ¿Si la de Patricia, si la de Horacio Rodríguez Larreta? Sí, la precandidatura a intendente se fue dando naturalmente por el trabajo, obviamente, que vengo haciendo. Es por la línea de Patricia Bullrich, en realidad porque compartimos, digamos, los ideales, sobre la decisión, la fuerza, el coraje que tiene ella, y acá en Juntos por el Cambio se va a discutir entre dos modelos de juntos que van a decidir los votantes. Yo creo que es más que nada la profundidad de ese cambio y la forma de llevarlo adelante. Para nosotros todo lo que ha hecho el kinerismo en estos años, en materia económica, en materia de dejar en manos de los delincuentes las calles, en materia de inflación, entendemos que hay un Estado totalmente desordenado y que hay que ordenar la economía, el país, las calles, cambiar los planes sociales por trabajo genuino, y para nosotros Patricia Bullrich representa a la persona por su firmeza, por su coraje, por el liderazgo que tiene y por la decisión que está demostrando y que ya lo ha demostrado cuando fue Ministro de Seguridad. Bien. Dante, cuando caminás a Berazategui, ¿qué es lo que más te reclaman los vecinos? ¿Qué es lo más urgente en el distrito? Sin dudas hay una angustia en la gente por la situación económica, por la inflación, porque cada día son más pobres, porque tenemos un gobierno nacional que en vez de ocuparse de los problemas de la gente se ha mirado siempre el ombligo y las discusiones políticas y sus propias divisiones. Vos fíjate que tenemos una vicepresidenta que eligió al presidente saliente, que ha hecho un desastre en estos cuatro años, y ahora la opción B de esa vicepresidenta es Massa, que viene de ser Ministro de Economía y que está fracasando. O sea, es lo mismo que yo compre un barco y ya anda el capitán del Titanic. A mí me parece que es totalmente ilógico lo que se está haciendo en materia económica. Y en Berazategui, además de la situación económica, obviamente, afecta el bolsillo de los jubilados, de los trabajadores. Ahí hay una grave preocupación y angustia por toda la ola de inseguridad que vivimos. Y además nos diferencia del intendente musista, kirchnerista, esa ideología de que se lava las manos y dice que la seguridad depende exclusivamente de la provincia. Y nosotros estamos planteando juntos por el cambio que la seguridad en materia de prevención se puede trabajar y mucho desde el municipio. O sea, hay ciudades que lo están aplicando y hay ciudades que han conseguido resultados como bajar el índice de delincuencia en San Miguel un 65%, entonces nosotros, inclusive de mi autoría, hemos presentado hace un año y medio un plan integral de seguridad y la creación de la policía local. Esos proyectos obviamente no han sido tratados por el oficialismo, pero nosotros de llegar a ser el gobierno municipal a partir del 10 de diciembre lo vamos a implementar y también de cambiar la composición del Consejo Liberante, obviamente. Dante, ¿y el municipio tiene esos recursos? ¿Cómo se generaría esa policía? En principio tiene que haber una decisión política de ocuparse. No están las prioridades de hoy del gobierno municipal tomar esa decisión. Entonces nosotros creemos que obviamente no va a ser un cambio de la noche a la mañana, sino que hay que empezar a trabajar primero con convicción, con decidir ocuparse. La gente está pidiendo eso y hay que gobernar para la gente. La gente está cansada de los robos, está cansada de la inseguridad. La gente tiene miedo de sus chicos cuando van a la escuela, cuando van a la universidad. Los trabajadores cuando van a la parada del colectivo. O sea, yo creo que en principio hay que tomar la decisión y embarcarse en ese trabajo. No va a ser fácil, va a llevar mucho tiempo. Además de la inseguridad en los barrios de Berazategui, tenemos una particularidad que es una materia pendiente de tantos años, que es la escasez de agua. Esto se acentúa mucho en el verano. Nosotros hemos planteado declaración de emergencia sanitaria, pedimos que venga el secretario de Servicios Sanitarios a brindar explicación al Consejo y no ha venido. Dante, perdón que te interrumpa. ¿Por qué es esa escasez? ¿A qué se debe? El agua en Berazategui es municipal, la distribución y la extracción. Se extrae del acuífero Puelche, son extracciones pozos en diferentes lugares del distrito. Esa extracción se hace con bombas eléctricas. Entonces, en principio tenemos agua que tiene muchísimo sarro arsénico y que debe ser clorificada. En los barrios que tenés agua hay problemas en la clorificación. O sea, los vecinos nos denuncian que es intomable por el gusto al cloro o directamente que se les mancha la ropa al lavarla. En los barrios que hay agua. Después en los barrios que no hay agua, no hay presión o directamente no hay agua. Y además, por el sistema eléctrico de las bombas, también cuando hay corte de luz masivo, también se queda toda la ciudad sin agua. O sea, es un problema de arrastre que este intendente, que ya lleva 35 años en el poder, no ha podido solucionar, nos habló de un plan maestro en la apertura de sesiones del consejo, pero no nos explicaron en qué consiste, ni qué tiempo, ni cuál es el proyecto en concreto. Y los vecinos realmente están muy mal por este tema. Inclusive, el hijo del actual intendente, en el 2016, por una contaminación de agua masiva y que hubo más de 800 casos de gastroenterocolitis en la ciudad, tiene una causa judicial abierta, con elevación a juicio, firme y consentida, que va a ir un juicio oral por este tema. O sea, el tema del agua al Belazateguense le preocupa y muchísimo. Es un tema muy grave. Bien, estamos hablando con Dante Morini, concejal de Juntos en Belazategui y precandidato a intendente. Dante, la última. ¿Tenés algunos números, alguna encuesta? ¿Cómo estás? ¿Cómo están en Belazategui de cara a las elecciones? Muy bien. Patricia Burri te está generando una atracción muy fuerte en los votantes. Entonces, en las encuestas, yo igual creo que las encuestas son un dato más a tener en cuenta. Bien. Me parece que el calor de la calle y la gente nos da una pauta de que Patricia es muy, muy, pero muy, muy bien aceptada. Inclusive, nosotros estamos en una ciudad que es muy peronista, digamos, que el señor intendente hace muchos años tuvo números muy altos, que ha bajado muchísimo los porcentajes de los votantes que lo acompañan. Tenemos datos de que la ciudad está, estamos muy cerca del oficialismo. En la interna de Juntos estamos por encima de Rodríguez Larreta. Patricia está por encima de Rodríguez Larreta. Mirá. Y creo que igual el primer dato concreto que vamos a tener, digamos, va a ser la PASO. Claro, sin duda. La PASO va a ordenar Juntos por el Cambio y a partir del 14 de agosto vamos a trabajar todos juntos. Hay dos listas, una de Larreta y la otra de Patricia Bullrich. Dante, muchísimas gracias por la comunicación. Seguiremos en contacto, nos dedicamos a la política, nos gusta hablar de política y nos gusta estar cerca de todos los candidatos, de todos los municipios, de todos los lugares donde haya votaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el llamado. Me cuento por último, muy cortito, que la lista nuestra consiguió una representatividad de todos los sectores, el sector de Gristete, el sector de Ritondo, la UCR. O sea, que están representados todos los sectores que apoyan a Patricia Bullrich y eso ha sido que tengamos una lista muy fuerte y muy amplia. Así que les agradezco mucho. Es un gran dato. Gracias, Dante. Gracias, buenas tardes. Un saludo. Nos vemos con Dante Morini, concejal de Juntos en Berazategui y precandidato a intendente de Berazategui. Obviamente, 18.55 aquí.